Nos pone en riesgo a todos porque en cualquier circunstancia la obligación del Estado con mayúscula es proveer de tres bienes o valores, justicia, bien común y seguridad. Y lo primero que el Estado mexicano tiene que garantizar es certeza de que todos somos iguales frente a la ley. Y eso significa que tenemos que respetarla y que tenemos que convivir en un régimen de derechos y obligaciones. Nuestro presidente está en una circunstancia muy delicada, vive una realidad alterna, tiene una patología porque está desconectado de la realidad. No se reúne con ayuntamientos, ni dialoga con gobernadores, ni lo hace con congresos locales. Con el Congreso de la Unión solamente el año de 2020, el 6 de febrero, se reunió con legisladores. No se ha reunido con legisladores para dialogar. Y hoy lo que necesitamos es un presidente humilde, prudente, sensible, incluyente y que esté cercano a todas las.